El 12 de marzo de 2016, el panista Diego Fernández de Ceballos celebró su cumpleaños número 75 en su rancho de Jerecuaro, Guanajuato, acompañado de distintas personalidades políticas, empresarios y líderes religiosos, entre los que se encontraba Xochitl Galvez, actual aspirante a la candidatura presidencial de la Alianza Vapor México rumbo al 2024. La entonces jefa delegacional de Miguel Hidalgo transmitió a través de Periscope un video en el que se constató que a la celebración acudieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa, así como el exdirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete Ruiz. A la fiesta también asistieron el empresario Carlos Slim, José Córdoba Montoya, Porfirio Muñoz Ledo y el excardenal primado de México Norberto Rivera Carrera. En la grabación de tres minutos y medio, Xochitl Galvez le pide a varios personajes que saluden a la cámara. Entre ellos destacó Carlos Navarrete, quien bromeó diciendo, nos estamos portando bien, ¿eh?